El héroe del partido, el Dibu Martínez, explicó después de este encuentro que la amonestación que el árbitro le había dado fue ridícula, ya que él solo estaba pidiendo la pelota porque no había para patear un penal. Lo cual, eso es verdad, se vio como la imagen lo enfoca al Dibu haciendo ese gesto con las manos, claro, estaba pidiendo la pelota. Posiblemente el árbitro interpretó que estaría haciendo algún tipo de burla desde la distancia que lo estaba mirando y por eso la amonestó, no tuvo ningún sentido esa segunda amarilla. Pero, ¿por qué no lo echaron entonces al Dibu Martínez si recibió doble amonestación? Bueno, la respuesta es muy sencilla. En el reglamento dice que la primera amarilla, se le aplica en los 90 minutos, no cuenta para la tanda de penales. Es decir, que se limpia esa amarilla. Remarco esto porque me generó la duda, ¿sí? Esto también tiene que ver con uno de los últimos cambios. Ah, está bien, está bien. Y por eso lo estaba ratificando con el reglamento. O sea, la amarilla se limpia, por eso, independientemente de si lo amonestó o no, Krusliak no correspondía a la expulsión. Sí, señor. Y otra cosa que el Dibu aclara en la entrevista es que él obviamente ya se hizo la fama. Y es por eso que el árbitro lo tenía más de punto que al otro arquero. Es más severo con él. Eso lo deja claro el Dibu en su declaración. Tremendo Dibu. Genial Dibu, ¿eh? Genial. Tremendo Dibu. Lo habían insultado, le habían creado algunos cánticos. Tremendo Dibu. Qatar Vibes en Francia. Esto va a traer cola, va a traer polémica, ¿eh? Y el bailecito de Martínez. Tremendo Dibu. Es el Aston Dibu. Qatar Vibes en Francia.